Bienvenidos a Ventura Mall. Estamos en el atrio principal con la experiencia Galaxy A.I. de Samsung. Nuestra nueva línea de dispositivos Galaxy S24. En sus formatos Ultra Plus y Normal incluyen inteligencia artificial. Con esto Samsung Bolivia trae en tiempo real la tecnología que es lanzada alrededor del mundo para que todas las personas puedan vivir la inteligencia artificial el día de hoy. Esta experiencia ha viajado por el país y hoy termina en Santa Cruz. Los esperamos hasta el día sábado para que vivan esta gran experiencia sector a sector, punto a punto, con un teléfono en mano, junto a nosotros. La inteligencia artificial de los dispositivos Galaxy te permite y te facilita la vida gracias al traductor en vivo, el asistente de notas, el asistente de reuniones, la edición de fotos, la gran función que viene con una alianza de Google que es el encierre en un círculo y encuentra y también para los gamers para que tengan una experiencia muy, muy inmersiva en sus nuevos dispositivos. Con una gran pantalla, un gran procesador y una batería de larga duración que les permite jugar hasta 8 horas seguidas sin ningún tipo de problema. Disfruten de su dispositivo Samsung Galaxy aquí en Ventura Mall. Si quieren saber cómo funciona esto, aquí hay en Ventura Mall. ¡Claro que sí! Vengan a enamorarse de la inteligencia artificial de Galaxy en el Ventura Mall hoy jueves hasta las 2 de la tarde. Mañana viernes aprovechen el feriado, aprovechen el sábado para venir de 4 de la tarde a 8 de la noche. Los esperamos para que vivan junto a nosotros esta gran experiencia. Se van a enamorar de nuestros dispositivos. Y si quieren el suyo, les recordamos que ya está disponible en Bolivia porque es así. Los traemos en tiempo real, así como se lanzan en el mundo, se lanzan también en Bolivia. Está disponible en todo su mercado de tecnología favorito, también en nuestras tiendas propias y en nuestra página web. Tenemos un iStore donde también pueden adquirirlo. Y bueno, vamos a estar en La PAN a última fecha porque además estamos haciendo unas charlas sobre inteligencia artificial. Queremos que los jóvenes también sepan estas innovaciones, las conozcan, rompamos barreras y bueno, que todos nos vengamos a probar un dispositivo. Ahí busca toda la información de la imagen que está subrayada. Horario de atención, nombre y toda la información e historia. Simplemente ingresando a la imagen, lo congela ahí y con un círculo quiero encontrar esto. Y ahí tienen en la facilidad de sus manos toda la información que requiera. Entonces si yo viajo, no me puedo perder. Exactamente, no se puede perder y todo lo que usted desea, simplemente lo busca con la cámara, lo redondea y les sale toda la información del objeto o el lugar. ¿Por qué podemos hacer la edición para poder colocar a la persona? Por ejemplo, si yo tomo una foto... Ya, puede subirse por favor para que le pueda tomar una foto para que pueda ver. Ok, ya, ok. Y ahí está la fotita. Miren, aquí acabamos de tomar la fotita. Aquí le damos en editar, aquí con inteligencia artificial y podemos buscar todo. Por ejemplo, su credencial, lo podemos buscar, reconocer y eliminar. De igual manera, la podemos bajar allá completamente y la podemos bojar, mover o incluso dar de cabeza. No, lo que me interesa a mí como mujer, ¿puedo hacerme más placa y alta? Se haría así y más alta. Y se le da ahí general y la inteligencia artificial busca cómo desplazarlo de atrás. Teta de cabeza porque, por ejemplo, a ella le hemos dado la vuelta a la imagen, ella de cabeza y la podemos quedar como si estuviera de pie. Ah, la vemos que no, que está al revés, ¿no? Y esto, como pudieron ver, yo entré directamente a la galería. A la galería, sin ninguna aplicación. En editar, no hay aplicación de por medio, todo está, lo único que se necesita es conectar a la internet. Y ahora no existe más. ¿Qué es el YouTube? ¿Cómo va a ver en su medio, peñita? No sé. Ahorita Samsung está proporcionando un descuento para estudiantes del 25%, solo entrando a este línico con el código estudiantes24, hasta ahora se va a dar un descuento del 25% para el mismo cliente, de todos los teléfonos con inteligencia artificial. Lo que trae el Samsung, el S24, en mano de la tecnología artificial, es el intérprete de llamadas en tiempo real o en llamadas directas. Yo puedo comunicarme con personas de cualquier parte del mundo o que hablen otro idioma. Ya no es un limitante. Yo hago la llamada normal, pongo mi intérprete y empiezo a hablar con la persona. Por ejemplo, San es nuestra asistente, yo la llamo, activo mi intérprete y empiezo a hablar. Yo hablo en español y a ella le llega en coreano. Me responde en coreano y a mí me va a llegar en español. No solo eso, también en mi pantalla puedo apreciar toda la conversación de forma escrita. Es más, puedo apreciarlo de forma auditiva como también visual. Samsung tiene un paquete de idiomas que son tres idiomas actualmente. Entre ellos son inglés, portugués, francés, chino, coreano, alemán, en fin. No hay una barrera que nos limite a comunicarnos con el mundo. Gracias. 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 Gracias.